El apoyo de ustedes, van a duplicar la cantidad de cupos para estudiar enfermería. Van a habilitar otro turno. Ya estamos comunicados con Natalia Género de la Cruz Roja. Hola Natalia, gracias por atendernos. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, mira Natalia, no te muevas. Carolina Moroso, ¿los escuchás? Sí, los escucho. Acá hay muchísima expectativa y bueno, lo ven por las caras que están atrás mío. Bueno, anunciales eso, anunciales que se va a duplicar el cupo y que habilitan el turno tarde. Anunciáselo vos. Bueno, estamos... Se va a duplicar el cupo y... ¿sí? Sí, vos Carolina, hacelo vos Carolina. Sí, se va a duplicar el cupo, me informan desde el piso y va a abrir un turno tarde. Esto es Argentina también. Están felices porque quieren estudiar y trabajar. Hay bocinazos. A ver, Natalia, nos confirma la información Cruz Roja. ¿Está confirmado Género? A ver si se nos cortó la comunicación. Las caras de emoción. Y sí. O sea, con esta noticia, Guille, que vos le diste a Caro y que Caro pudo transmitirla, se les amplían las posibilidades, se les duplican. Mirá vos. Más cupos, mirá. Más cupos, ahí hay. Más cupos. Ya hay más cupos. Estamos llamando otra vez a Natalia Género de la Cruz Roja para... Mirá, mirá. Porque se van enterando, a poquito. Vos pensás que la gente que está en la primera, digamos, en la parte primera de la fila, no lo sabían. A ver, Carolina. A ver repercusiones, Carolina Amoroso. Sí. Sí, muchísimas. Acá, bueno, adelante está Herminia. Herminia Urra. Sí, ahí la vemos. Herminia, una emoción muy grande. Me acabo de enterar, me llama mi hija, me dice, va, están dando que les van a dar el doble turno. Y está hablando la directora de prensa de Cruz Roja Argentina. Sí. En directo. Así que más que emocionada. ¿Estás hablando con tu hija? Sí, yo, mi hija me estaba contando desde Plotier. Más está viendo la tele, no tenemos tele acá nosotros. Bueno, a ver, aquí tenemos a alguien que estaba en la... ¿Carolina? ¿Cómo reciben estas noticias? No, no. Bueno, no se animan, están muy emocionados. ¡Aplausos para Macri! Están muy emocionados. ¿Carolina? Sí, decime, Guille, te escucho. Por favor, compartí el auricular con Urra, porque vamos a entrevistar a Natalia Género de la Cruz Roja. Hola. Natalia, qué gusto saludarte. Hola. Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? Acá, Urra, desde Plaza Winkel, le van a poner el auricular para que escuche oficialmente, desde tu voz, la información. ¿Qué nos podés confirmar, Natalia? Bueno, saludos, Carminia, también. Nosotros, es algo muy reciente, pero lo queremos informar, porque sabemos que toda la gente que está esperando para escribirse, que necesita tener una respuesta. En una conversación que tuvimos esta mañana con el gobernador de Neuquén y la ministra de Educación, ellos nos aseguraron su apoyo para el ciclo electivo siguiente, que es el 2019, para poder duplicar la cantidad de cupos a la escuela de enfermería de Cruz Roja, Argentina, en Plaza Winkel, abriendo un turno tarde, ya que, como ayer les había contado Herminia, nosotros tenemos la capacidad instalada como para abrirlo, pero nos daba un mayor aporte. ¡Ey! Mirá, Natalia, te escucha Urra. ¡Qué bueno! Herminia, la escucha Natalia. Natalia, Urra, mucho gusto. Hablen entre ustedes. Hola, Herminia, ¿qué tal? Ayer estuvimos hablando con Herminia durante el día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, tenemos esta buena noticia. Agradecerte el acompañamiento de hacer todo el día. Muy bien, sí. Mira, estamos con la dirección haciendo algunas cuestiones. Y me fueron a buscar la gente, me dice, venga, escuche, vea, por favor. Sí, sí, sí. A ver, vamos a ordenarlo.